Volvemos a los temas de la Argentina, lo tenemos al amigo Ricardo Runz en línea. Ricardo, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Gracias por estar ahí. Buen día, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, vos sabés que hace varios días que quería hablar con vos, porque, por supuesto, el tema seguridad es un tema clave en la República Argentina. Ahora el gobierno ha comprado aviones, yo creo que es importante, no sé si era urgente en este momento. Hablábamos con Jacobi que decía, bueno, ojo, que quizás estos aviones se pueden llegar a utilizar en la lucha contra el narcotráfico, si es así, muy bien, bienvenido. Pero, de todas maneras, qué lejos estamos de ser el país que tendríamos que ser, ¿no? Sí, la agenda de seguridad está full. Seguridad entendida en el concepto anglosajón, ¿no? En términos de security, que es muchísimo más que lo que aquí en Argentina malinterpretamos como seguridad, como una cuestión netamente policial. Efectivamente, los aviones P-16 se están comprando, si es una buena decisión, porque la compra se está realizando en función de una oportunidad. Y es una oportunidad importante porque este avión de cuarta generación lo estamos comprando, si bien es un avión de segunda mano, a un valor y a una accesibilidad financiera muy beneficiosa para el país. Ahora, que estos aviones sean utilizados contra el crimen organizado, bueno, olvídense, esto no sirve para ello. No sirve. Lo que yo digo, a mí no me parece que un avión de combate sirva para el crimen organizado, ¿no? No, no, no. Son aviones de defensa. Son aviones para operaciones militares. Y las operaciones militares poco o nada tienen que ver con la aplicación de la ley. El crimen organizado es una amenaza que impacta a nuestro país, pero tipificada en el Código Penal. Y por lo tanto requiere aplicación de la ley. Y esto implica aplicarlo con fiscales y jueces, no con aviones F-16, fragatas o tanques. Aparecen todos aquellos críticos, por supuesto, que te dicen la Argentina que está atravesando semejante crisis con una inflación que va a rondar este año la barrera de los 200, 250% a fin de año. ¿Era necesario? Y bueno, sí, un país también tiene que tener defensa, ¿no? Cuando uno ve los desfiles militares hace ya tiempo, uno encuentra que, bueno, a nivel soldados, a nivel de héroes, tenemos... Realmente es un orgullo. Pero cuando vemos el equipamiento militar, es vergonzoso. Un país de estas características no tiene nada, no tiene sistema de defensa. El problema no es solamente las armas que tengan, sino el problema es para qué y contra quién la usar. El problema que está teniendo esta compra de F-16 es que al no tener una política de seguridad nacional, y por ende, ni una política de seguridad institucional, ni una política de seguridad interior, ni una política de defensa, vos compras y no sabes para qué. Y aquí, yo en algún artículo del diario Clarín, del año pasado, explicaba precisamente que la gran oportunidad de comprar un F-16 tenía que ver con una política de confianza mutua con Chile que tiene estos aviones. Pero el gobierno no tiene una mirada hacia los países vecinos, ni un enlazamiento geopolítico adecuado, tal como, por ejemplo, lo tenía Menem con Ido Vitela en la Cancillería y con Oscar Camillón en defensa, que fueron quienes desarrollaron lo que se llama políticas de confianza mutua con Chile a lo largo de todos los noventa y que continuaron como una política exitosa a lo largo del tiempo. Entonces, ¿para qué queremos tener el F-16? Bueno, los F-16 pueden servir para muchas cosas, entre ellas para mejorar nuestra cooperación con Chile, para generar unas operaciones combinadas con Chile en el marco de Naciones Unidas y en las operaciones que puedan realizarse ambos países en función de sus acuerdos, y además, porque además podríamos utilizar los F-16 para la privatización de FADEA, para generar una alianza comercial a través de NAER-Chile, que es la FADEA chilena con nuestra FADEA. Es decir, hay un montón de... Explicame un poquito más eso, porque hay muchos nos perdemos. Dame ejemplos concretos con relación a la relación con Chile. ¿En qué podemos trabajar en conjunto en ese sentido, con los aviones? Bueno, con Chile tenemos una fuerza conjunta y combinada, llamada Cruz del Sur, para operar en ambientes de Naciones Unidas, y ambos países ahora van a tener el mismo sistema de armas, el F-16, razón por la cual el aparato logístico para sostener las operaciones de este F-16 Chile la realiza a través de su única empresa, su único taller de mantenimiento de todas las aviones, de todas sus fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, que se llama NAER-Chile. Es decir, los chilenos tienen organizado un sistema logístico, racional, perfectamente sostenible por su economía. En cambio, la Argentina tiene un sistema logístico completamente desalineado, superpoblado, con redundancia, ya que en vez de tener una FADEA, existen además el área material Río Cuarto, el área material Quirme, el taller de aeronaval central, el batallón de mantenimiento de aviación del ejército. Es decir, que en total tiene cinco FADEA. ¿Me explico? Aunque las otras no tengan un formato de empresa, pero hacen el mismo tipo de actividad. Entonces, lo que necesita la defensa es un downsizing de su organización, una reestructuración completa, y los aviones FADEA pueden ayudar a hacer el leitmotiv para poder cambiar, cerrar esas unidades, transformar la logística de las Fuerzas Armadas y alineándosela, generar un sistema de cooperación y de complementación de capacidades. Imaginate que estos aviones tienen motores cuyos mantenimientos son muy costosos y podríamos hacer tareas de mantenimiento combinadas junto con Chile para que te salga a vos más barato y a los chilenos también. Es decir, hay un sinfín de cuestiones que ayudaría muchísimo a la integración de ambos países y además nos ayudaría también a tener un volumen que podría ayudar a FADEA a ser privatizable y ser un negocio. Es decir, hay muchísimas cosas para hacer en el campo de la defensa, pero lamentablemente en la defensa argentina estamos incumpliendo los principios que el mismo presidente dice para otras empresas, puesto que en el listado de las empresas a privatizar no hay ninguna del área de defensa y eso se extrañó porque el presidente dice que el Estado empresario es un oximorón. No obstante, parece ser que en el área de defensa ese principio no abarca y que hay demasiados estatistas dentro de un gobierno libertario. Mientras tanto, hay como ideas y movimientos que vos venís señalando muy bien hace mucho tiempo que tendrían que estar en el marco de un programa integral, en el marco de una política a largo plazo. Vos ves al presidente promoviendo una nueva base en la Antártida, ves movimientos en la zona de Ushuaia, en Tierra del Fuego, que han generado malestar en el gobierno chileno. Vos decís, estamos bien, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo locuras. ¿Dónde estamos parados en materia de seguridad? La frontera, que también lo has dicho miles de veces, totalmente un colador. Estamos haciendo locuras. Estamos haciendo locuras por un pésimo asesoramiento que tiene el presidente en materia de seguridad. El presidente es un experto en economía, pero de seguridad y geopolítica sabe muy poco. De hecho, no tiene un asesoramiento adecuado y toma medidas que son desalineadas con una política de confianza mutua con Chile. Lo peor que podemos hacer es generar una carrera armamentista con nuestro país transandino. Tenemos que hacer las cosas de una manera completamente diferente a lo que propone el ministro Luis Petri, que precisamente es una persona no formada, sin conocimiento en el área de defensa y que por supuesto caen innumerables errores, torpezas que no tienen ninguna cabida y que lo único que hacen es traer problemas al país. El creador, la persona que impuso y que propuso la creación de una base integrada en Ushuaia fui yo en el año 2006, propuesta que salió en un libro que se llama Hacia la modernización del sistema de defensa. Así que, desde el año 2006 hasta el presente, esa idea fue impulsada por mí en ese libro con un cambio en todo el sistema de despliegue de las Fuerzas Armadas, con un cambio en lo que se llama técnicamente diseño de fuerzas. Y esto es lo que tiene que cambiar el presidente para que podamos tener fuerzas que sean sostenibles, es decir, que puedan ser pagadas por los contribuyentes y no algo que todavía guarda los resarios del siglo XX y que por supuesto no estamos en condiciones de sostener con nuestra economía. hay una relación entre la defensa y la economía de un país, entre la defensa y la riqueza de un país. Entonces, los países pueden tener una defensa en función de su propia riqueza y esto para poder hacerlo en un contexto de pobreza como hoy actualmente tiene la Argentina, más que nunca hay que tener a las mejores personas, a las más formadas para poder generar un sistema que sea afín a lo que la Argentina puede sostener. y eso es un gran déficit. Entonces, lo peor que podemos hacer es generar una carrera armamentística con Chile, lo que tenemos que hacer es generar un mecanismo de complementariedad, de trabajo conjunto, de integración. Mira, lo que es muy difícil de entender, por lo menos para mí, es que los liberales sabemos que Alberti publicó un libro muy polémico que se llama El crimen de la guerra. Precisamente en ese libro donde Alberti señala que la Argentina tenía un territorio que fue perdido por la espada y que de ese territorio que era la herencia del virreinato del Río de la Plata apenas quedó lo que no se pudo seguir partiendo. Y precisamente un liberal lo que tiene que hacer es, en el siglo XXI, en pensar cómo de manera inteligente, racional, esa idea de esos Estados Unidos del Sur se puedan llevar a cabo por supuesto sin las armas, sino de manera inteligente y racional, buscando los intereses comunes con aquellos lugares que instintivamente deben ser integrados por nosotros mismos y nosotros ser integrados por ellos. ¿Qué significa esto? Chile es la California de la Argentina y Buenos Aires es la New York de Chile y Montevideo probablemente sería la mejor Washington para argentinos y chilenos. ¿Por qué planteo esta idea? Porque en eso está la idea implícita de lo que habría que haber corregido durante todo este siglo y lo que viene en el siglo XXI sobre los errores que cometimos en el siglo XIX. Porque cuando uno compara la historia y la compara con los Estados Unidos, mientras Estados Unidos estuvo de 13 colonias a un país bioceánico, nosotros tuvimos un país que se achicó en territorio. El siglo XXI no da para guerras ni para conquistas ni para sangre. Lo que tiene que haber es una inteligencia política, una inteligencia económica, una inteligencia de mutuo interés que nos permita ver a los países como aliados y socios. Si hay un primer país al cual nosotros tenemos que ser aliados, ese país se llama Chile, ese otro país, segundo país se llama Uruguay, porque son los países más afines a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Después vendrá todo lo demás, pero son nuestros vecinos. Ricardo, volviendo al tema de los aviones, esta vez por lo menos estamos comprando aparatos que vamos a usar, que la Fuerza Aérea Argentina va a poder utilizar. En la época de Macri se compraron aviones que quedaron en desuso y no volaron nunca. No, permítime corregirme. Compramos aviones que podríamos usar, pero la hora de vuelo de un F-16 nosotros hoy no estamos en condiciones de sostener. Si viniera un avión este año, ese avión debería quedarse sin poder usarlo, porque no tenemos dinero para poder pagar eso. Una hora de vuelo de un F-16 está alrededor de 15.000 dólares la hora de vuelo. Mira vos. Entonces, me dejamos preocupado por esto. Quizás otra vez volvemos a la historia que compramos aviones que no vamos a usar. Exactamente, estamos yendo hacia el mismo camino por falta de visión, por falta de asesoramiento técnico, por no entender todo lo que hay que hacer para poder tener esos aviones. Entonces, si vos te querés tener esos aviones, querés comprar un submarino, hoy un submarino cuesta mil millones de dólares, y fíjate vos qué locura, tenemos un comando de submarino sin ningún submarino. Y los militares del ejército quieren tener vehículos 8x8 sin ninguna prioridad y necesidad de lo que hay que hacer ahí con eso. Entonces, lo que estamos hoy en la Argentina es en presencia de un festival, de un shopping de armas que no tiene ningún asidero. Porque primero tenés que organizar ese sector seguridad nacional, ese sector completamente anómalo y excéntrico que todavía tenemos, y por supuesto dentro de eso también el área de defensa. mira, el Ministerio de Justicia por decirlo claramente, es un ministerio de aplicación de la ley. Lo que hemos generado con los cambios orgánicos canibalizando el Ministerio de Justicia a favor de Patricia Burris es un ministerio excéntrico que no existe en ningún país occidental. Entonces, tenemos que cambiar porque hay que hacer enormes inversiones y enormes prioridades. Si tenés un problema en la frontera norte, estamos hablando de cifras multimillonarias a invertir. Si tenemos problemas en el mar, ¿cómo vas a llevar operaciones de control del mar de la manera en que lo venimos haciendo y bajo los mismos conceptos doctrinarios, con el mismo tipo de armas que no sirven? Porque no tenemos el dinero suficiente para cubrir semejante superficie marítima. Se nos matan de risa quienes saben de estos temas vengan una imposibilidad física y tecnológica y humana y doctrinaria que no podemos cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar la manera. Encontrar la vuelta para algo que pueda ser sostenible. Entonces, en vez de comprar P3 Orion que cuestan un montón de dinero su hora de vuelo y que necesita un montón de personas para poder operarlo, hubiésemos comprado drones y nos saldría mucho más barato y hubiésemos tenido mucha más cantidad y mucha más eficacia para controlar el mar. Entonces, el sistema de Conquil requiere de nuevas creatividades, de nueva visión, de un cambio completo de la manera de operar. Porque vos estás muy lejos. Imagínate que un barco que está en una costa tarda dos a tres días llegar a la milla doscientos. Todo lo que puede pasar en ese lapso es enorme. Entonces, hay como una disociación completa entre la realidad y las cosas como instrumentos para poder paliar esa realidad. ¿Entendés? Claro, claro. Evidentemente, es muy difícil el panorama, que necesitamos un sistema de defensa está claro, pero, claro, el tuntún no sirve para nada. Ricardo, como siempre, es un placer. Quedan tantas puertas abiertas cada vez que charlamos con vos que siempre es necesario volver a convocarte para poder profundizar en estos temas tan importantes. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, querido Ricardo Runza, especializado en temas de defensa. Qué importante lo que señala con tanta claridad, Ricardo, ¿no? ¿Es necesario un sistema de defensa? Sí, por supuesto, claramente es necesario, pero tiene que estar atado a un montón de otras cosas. O sea, vos podés comprar aviones, pero si no tenés talleres para mantenerlo, de nada sirve. Y si no tenés diagramado un presupuesto lógico que tiene que ver con eso, lo decía Ricardo muy claramente, la hora de vuelo de un F-16 solamente la hora de vuelo vale 15.000 dólares, sin contar todos los gastos que tenés de mantenimiento, insisto, de todo un equipo técnico y humano que requiere aviones de esta envergadura. Bueno, veremos dónde termina esta historia. ¡Gracias!